Y por eso aplaudo y anunciamos que vamos aquí en Veracruz, el principal productor de caña de azúcar, a apoyar a los cañeros, pero también a quienes decidan entrar en el programa de conversión de caña de azúcar en otras alternativas como lo es la producción de arroz. Va a existir un precio de garantía para el productor de arroz de tal manera que esté la ganancia por arriba de la que actualmente deja por hectárea la caña de azúcar. Esto va a permitir regular los precios de uno y otro en el campo y tenemos que apostar responsablemente a estas directrices si queremos permanecer en un mercado desigual, donde se favorece a los grandes productores, pero se deja en desatención a los pequeños trabajadores del campo. También decirles que en Veracruz se va a situar el Instituto Nacional del Café. Hoy estamos ya en pláticas con el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, antes Zagarpa, para que esto sea una realidad. Queremos que ese Instituto Nacional del Café apoye la calidad de este producto para que las variedades que garantizan alta calidad tengan mercado y por eso aplaudo que una de las directrices de este instituto va a ser precisamente estudiar los mercados, queremos instruir con inteligencia a los productores para que obtengan las mejores ganancias y también, desde luego, separar esta producción de café de alta calidad con otras variedades que buscan satisfacer otro tipo de mercado para todos aquellos productores del campo y del café, sobre todo, habrá un apoyo seguro. Respaldamos esta acción de gobierno federal.